Mirta Busnelli, ¿cómo estás Mirta, Anita y Maxi? Te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Anita? ¿Qué tal Maxi? Gracias por la presentación. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte, sí, bien. Muchos proyectos, Mirta, tenés por todas partes. Sí, tengo, pero, o sea, no es que quiera ver el vaso vacío, pero tuve proyectos que me gustaría haber hecho y por el tema de la pandemia no pude. Y bueno, y eso me parece fantástico. Siempre lo que no está lo valorás. Pero además con lo que pasa, no sé qué decisión voy a tomar en el caso de que tarde el tema de la vacuna, ¿entendés? Claro, claro. O sea, como dinámico, dinámica tu respuesta, digo, a lo que va a ser el día a día. Exactamente. Me encantaría, o sea, darme la vacuna y volver al teatro. Tengo la necesidad y las ganas de hacerlo. Pero bueno, ahora lo que puedo hacer son las cosas que se hacen online y desde casa. Que no las desvalorizo. La verdad es que me han alegrado la cuarentena y las he hecho con mucho gusto. Claro. Bueno, la del microteatro, ya que estás, voy a nombrar que trabajo con Héctor Díaz, que el guión, el texto lo hizo Agustina Gato. Y bueno, y nada, eso. Y es muy lindo. Sí, sí, la obra de microteatro, ¿no? Que hacés con Héctor Díaz, Perro y Gorrión, que la pueden ver en YouTube de manera gratuita. Y esto de hacer, vos hiciste ya varias experiencias, ¿no? En streaming, ya sea en directo o no. Esto de actuar a través del teléfono o la compu, ¿cómo lo clasificás? Es un hecho teatral, no es un hecho teatral. Lorena Vega nos decía, es actuación. ¿Cómo lo ves vos? No, para mí no es un hecho teatral, pero tiene algo, indudablemente, y sí hay actuación. El hecho teatral, digamos, una de las principales cosas es que la gente está ahí, en la sala, en el mismo momento que nosotros, en vivo. Y eso tiene una potencialidad enorme. El hecho de estar ceñido a una pantalla, ¿cómo te puedo decir? Y además saliendo uno y otro, porque las obras grabadas son un tema. Las obras grabadas no es lo mismo que las obras vistas, pero hay grabaciones mejores y peores. Cuando la grabación de la obra no es buena, es un plomazo. Pero cuando vos haces algo para verse online, bueno, aparece una manera de contar lo que pueda ser atractiva, pero no es lo mismo. Claro. En este no es lo mismo, digo, claramente cambió muchísimo, ¿no? Este ida y vuelta con el público, con el que está del otro lado, disfrutando esa pieza, esa obra, ese momento tuyo en el escenario, entre comillas lo pongo ahora. Ese cambio, esa transición, que ahora está durando un poquito más, digo, vía streaming, con la posibilidad de que en febrero se vuelva, ¿no? En tu caso. ¿Cómo viviste ese quiebre, que puede ser bueno, malo, raro, ¿no? Con el público. Y al principio viene en el sentido de que la noticia y el hecho de tener que confinarse en la casa, etcétera, bueno, era la posibilidad de hacer cosas lo mejor posible y de alguna manera compensar la falta de estar presencialmente, ya sea en el cine, en el teatro, etcétera. Bueno, mientras el tiempo va pasando, nada, tenés más la necesidad de volver a lo tuyo. Yo creo que igual va a quedar algo de esto híbrido, o sea, va a quedar manera, o sea, algunas de estas formas van a continuar. Claro. Pero, bueno, tengo ganas de volver al teatro. Claro. Igual, Mirta, vos tenés esperanza... Perdón, sí, te escucho. No, 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 ya está. No, que te quería repreguntar sobre algo que dijiste antes. Vos tenés esperanza de que si se empieza a vacunar en febrero, digamos, sos primera de la fila en vacunarte y en marzo con todo al teatro? Mira, la provincia de Buenos Aires hace casi un mes sacó un formulario para que la gente se anotara, pusiera sus datos y se anotara. En ese formulario no estaba la CABA, Capital Federal. Y entonces parece ser que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no recuerdo si es porque quiere tener una dimensión de lo que la cantidad de gente que tiene en la salud, etcétera, todavía no lo ha dado. Entonces yo lo que quiero, por supuesto, es si hay una fila, un orden, tratar de acceder a ese orden. Claro. Nada, lo más rápido que pueda, pero bueno, todos estamos en la misma. Pero bueno, como yo pertenezco al grupo de riesgo, supongo que estaré un rato más, estaré un rato antes. Seguro, sí, seguro. Lo que habían explicado desde el gobierno de la ciudad era que una vez que tuvieran las vacunas, iban a empezar a activar esa fila, que todos esperamos para los adultos mayores, no importa dónde vivan, naturalmente. Ahora, volviendo a lo que estás haciendo, compartíamos fuera del aire con Anita lo entrañable, lo divertida y lo representativa que es la serie Noche de Paz, Noche de Amor, Noche de Estrellas, que se ve gratis en la plataforma Contar, donde se ve una familia, que podría ser la de cualquiera de nosotros, con todas esas tensiones, esas rispideces en las fiestas. Te divirtió mucho hacerla, me imagino, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Me hizo bien, además, está mal que yo lo diga, pero ganamos muchos premios, yo gané muchos premios en la serie también y otra compañera también. O sea, digamos, fue muy bien recibida en todos los festivales. Muy, muy bien. Y eso también nos gustó porque, bueno, porque es un formato nuevo el de las series cortas, digamos. Claro, sí, capítulos de ocho minutos, ¿no? Te lo ves al toque. Sí, Mirta pensaba, ¿no? Digo, mientras Maxi te preguntaba y pensando en el recorrido, en perspectiva, para atrás, todos los... Digo, ¿alguna vez te hubieses imaginado todo esto que te pasó este año, que nos pasó a todos, pero digo, cada uno lo vivió de una manera particular, ¿no? Y decíamos del escenario, y vos decías, quiero volver al escenario, ¿no? Pero, ¿te imaginabas en algún momento estar haciendo así, produciéndote para, no sé, estar delante de la cámara y que el público no esté, pero esté del otro lado de la computadora, digo... No, no, yo me imagino, dado el cambio climático y lo que amenaza a la Tierra que el capitalismo se la va a llevar cuesta, siempre me imagino que hay algo que puede pasar que no está previsto, que es nuevo. Viste que dijeron que hubo un temblor, en la ciudad. Sí, 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 hubo en San Juan. Me repercutió acá, claro. Entonces, como los desastres climáticos van a ir en aumento hasta que, de paso a paso el aviso, hasta que en el 2030 ya los cambios son tan grandes que no va a haber retorno. No va a haber retorno. Entonces, yo estoy en mi casa, no me puedo sacar eso. Entonces, digo, por ahí me agarran el sueño, ¿viste? Que algo pasa, etcétera. O sea, todo eso, sí, lo imagino, pero nunca me vi. O sea, flotando en una inundación con el teléfono haciendo una serie, ¿viste? Está buena la imagen. Está buena. Mirta, bueno, queremos invitar a la gente. Eso no me lo imaginé nunca. Y no, seguro. Vamos a recordar que en el YouTube de Microteatro está la obra Perro y Gorrión que haces con otro gran actor que es Héctor Díaz, imperdible y gratis. También gratis. Y en Instagram. Ah, y en Instagram. También gratis en Contar, gran plataforma argentina, la serie de breves capítulos, serie web, Noche de Estrellas, Noche de Amor, Noche de Paz, que son las últimas tres temporadas. Y que también tenés una película que está en Cinear, donde la pueden ver. La película El cadáver insepulto. Y además de todo esto, que cuando te den la vacuna volvés al teatro. Claro, atento para el retorno de Bushnery. Todo esto, Mirta Bushnery. Aparte, cuando me den la vacuna voy a ustedes a verlos. Vamos, todavía. Bueno, Mirta, la admiración de siempre. Un abrazo enorme a seguir cuidándote y te vemos pronto arriba de las tablas. Un gustazo, Maxi, Anita, también. Muchas gracias. Gracias, Mirta. Un beso enorme. Un beso enorme.